A mí me gusta la idea del metadrama. Yo digo que hacemos canción popular metadramática. La industria no sabe dónde meterte. Nos encontramos con Nacho, por ejemplo, y empezamos a hablar de cómo crear nuevas redes y nuevos circuitos. Y la propuesta del viaje es eso, es justamente recorrer y mostrar esos nuevos circuitos que están, que existen, como es este espacio, el Nodo Alpo. Vimos en realidad una cantidad de cultura bastante grande acá. O sea, mucha gente circulando, mucha gente con ganas de hacer cosas. Gente de muchos países, gente con muchas visiones. Y eso creo que es lo más nutritivo de todo, ¿no? Es interdisciplinario, trasciende incluso lo artístico. Está más allá. Tiene un trabajo social, tiene un negocio, cumple otras funciones también. Nos damos cuenta de que estas redes están poco visibilizadas y que son grandes, que tienen un gran potencial. Y si encontrásemos la vuelta de gestionar todo eso que hemos hecho a nivel conexiones, contactos y vínculos, explota. Explota. El objetivo es buscarle la vuelta a eso que está sucediendo en presente. Un dichoso encuentro, una nueva herida, una nueva hoja, una nueva rama, las flores, la huella, la voz que te llama... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!